Música Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena Voy a mi playa a pasear Le pregunto a Valdobillo Si ha visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena Voy a mi playa a pasear Le pregunto a Valdobillo Si ha visto a mi amor pasar Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te amo yo Más te amo yo Más te amo yo Más te amo yo Más te amo yo